Esta es otra textura útil que recomiendo que utilices para tu mundo o servidor de Minecraft Bedrock 1.20. En esta ocasión te muestro lo que sería una textura para estar agregando algo así como la función F3 que tenemos en Minecraft Java, que nos puede proporcionar bastante información para nuestro mundo. Lo primero, lo que siempre menciono, esta es una textura .mspack. Es bastante fácil de aplicar ya que funciona tanto para la versión de Windows como en Android, no desactiva los logros y también funciona para servidores. Ahora, una vez que consigamos la textura y la apliquemos dentro de nuestro Minecraft, en el selector de texturas tenemos que configurar en este engranaje, tenemos que colocar esta barrita en medio en donde dice experimental. Una vez que hagamos esto ya tenemos esta textura completamente funcional y ya solamente quedaría pasar a cualquier mundo. Aquí estará viendo un poquito la información que nos proporciona. Lo primero que podemos observar sería un contador de FPS completamente funcional. Con esto podemos estar observando un poquito como la velocidad en la que se ejecuta nuestro juego y si aplicamos alguna textura, un addon o algún shader, con esta textura podemos estar notando si afecta el rendimiento con la prueba que nosotros estamos haciendo. El siguiente contador también está bastante interesante ya que nos estaría mostrando el día en el que nosotros estamos jugando dentro de nuestro mundo. Y esto es muy útil por ejemplo si juegas en algún mundo en supervivencia, con esta textura podemos estar notando cuántos días de Minecraft han transcurrido desde que creaste ese mundo. El siguiente es un indicador de velocidad que conforme con la acción que nosotros estemos haciendo, ya sea correr, saltar, shiftear, nos estará indicando la velocidad en la que nosotros nos estamos desplazando. El último indicador sería una pequeña brújula que en simples datos nos va a estar mostrando la dirección hacia donde nos dirigimos. Si logras comprender un poquito su funcionamiento, también es bastante útil para que te dejes guiar un poquito con las coordenadas. Por cierto, las coordenadas también van a estar cambiando de lugar, haciendo que se coloquen en automático justo encima de nuestros ítems. Así que es un pequeño punto que también me agrada de esta textura. Si quieres saber la hora exacta dentro de nuestro juego, con este indicador lo vamos a estar notando de manera muy simple. Está bastante curioso ya que sin esta textura no hay manera de estar notando este dato, ya que normalmente incluso el ítem que nosotros tenemos como un reloj no nos va a estar dando precisamente la hora que nosotros necesitamos. Con este indicador vamos a estar consiguiendo la hora exacta. Y bueno, como puedes ver es una textura bastante simple. En lo personal me agradó bastante. Quiero que dejes un comentario si lo llegas a aplicar dentro de tu mundo. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.